Cafuso es el colegio de árbitros de fútbol de Salón Ocaña, encargado de aplicar el reglamento de juego el año anterior en los juegos intercolegiados Súperate, pero según el silbato Arides Quintero, aún les adeudan el trabajo del año pasado. Lo que pasa es que del año pasado el INDER nos debe los intercolegiados y no ha querido cancelar, entonces queremos solucionar ese problemita porque no nos buscaron ya para buscar los otros árbitros, no tiene nada que ver con el arbitraje aquí. Arides manifiesta que han tratado de hablar con el director del INDER licenciado Lisandro Claro, pero no ha sido posible. Él no quiere hablar con la comisión ni nada, él se echó a dormir, no quiere hablar con nadie, ni arreglar con nosotros el saldo que nos debe. Que por favor que hable con nosotros Cafuso para ver cómo solucionamos la vaina de la deuda que nos debe. Son las inconformidades que presenta a través de TV San Jorge el silbato Arides Quintero, integrante de Cafuso, a la espera que les cancelen los servicios de arbitraje prestados el año anterior en los juegos intercolegiados Súperate. ¡Gracias!